Hola, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo están? Bueno, siendo en este momento sábado a las 14.40, un poquito antes, en realidad, 14.30 creo. Estamos yendo hacia la cancha de ferro, decidí ir caminando, porque está lindo el día, son 25 cuadras. Vamos a ver ferroquilmes, pero con una pequeña particularidad. Un tiempo lo vamos a ver en un sector que no es en la cancha, lo vamos a ver desde un departamento. Ya se van a enterar. Y el segundo tiempo, sí, en la platea. Así que en el estado, un par de cuadritas. Más adelante les explicaré bien cómo vamos a ir. Allá, ya podemos ver algunos hinchas que están yendo para el estadio. Pero su parte es bastante importante, es ferro. Y quienes se pelean por entrar al traducido, así que va a estar lindo. Hace mucho calor. 5, 7 minutos estaremos llegando. Así que, fíjense, calor, calor. Bueno, así estamos llegando, ya se escuchan los bombos. Esa es la calle Avellaneda. Por donde es una de las entradas. Muchos bombos, che, las últimas que... ¡Uh! Las últimas que vi. A veces que vienen no había tanto ruido. Es un lindo partido, sábado, 3 de la tarde, aparte es cómodo. Estamos aquí, llegando. No hay nada, están los muchachos, no sé si se escucharon. Me encontraron más tu video aquí. ¡Van aprovechando! Van entrando, quedan 25 minutos. Mucho calor, eh. Bueno, primero estamos esperando a Matías Tirelli de San Lorenzo, que tengo que hacer un pequeño videito para él. Y después ya vamos para arriba. Primero tengo que comprarles algo a esta gente que me invitó gentilmente. Acá está la previa. 15 arranca, ahí siguen acá todos. Bueno, para no caer con las manos vacías, estamos llevando acá una levité. Y nada, nos vamos para adentro. Este es el edificio donde vamos a ver partido. Ahí atrás está la cancha. Así que nada, lentamente vamos a ir subiendo. Vamos a ver un lindo partido. Desde acá. Bueno muchachos, estamos acá. Miren esto. Esto es increíble. Increíble. No, miren lo que es esto. Estamos acá en el balcón. Hermoso el título. ¿De acá viendo partido? Ahí está la popular. Aparte se ve entera. Fíjense, se ve mejor que desde la planilla. Fíjense, acá tenemos la televisión. Ahora cuando muestren el plano amplio, veremos dónde estamos nosotros. Y ahí el estadio. Nosotros, ¿dónde estamos? ¿Acá? Acá, mirá. Está la bandera. Ah, hay una bandera acá. Ah, sí. La bandera. Ahí sale el perro. ¿Eso no lo vamos a ver acá? La cámara podría estar operada. Es un lujo ahí. Estás notando. En el izquierdo, en el gran lujo acá. Llega ventana, se le agafó de dos cierras acá ahí. Es espectacular. Están tirando fuego artificial. Están tirando fuego artificial. Está bueno, no llegamos a verlo. Eso es lo único que no vamos a perder. Fíjense, este es el sector de los dirigentes visitantes. De abajo. Y bueno, acá tenemos todo. No somos los únicos que estamos viendo. Hay gente en otro balcón, ¿eh? Sí, no sé, arriba como dentro. No la veo ahora. Está por allá arriba. Qué lindo. Acá aparte está con la sombra. Un lujo. Qué bien. Aparte está acá para acá, hermoso. A Miconi dio el pitazo inicial, arrancó el partido. Vamos a ver qué pasa. Arco. ¡Ay! ¡Uy! Mirá el gol que perdió. Perdió por arriba. El 7. Era bueno. Llevan 10 minutos. ¿Crees que es la poesía del portel? Sí. Sí. ¡Ay! Mirá vos. Están en el salto de la ropa. Están todos las raciales. Pero mía. ¡Picocho! Está lindo el partido. Está parejo. ¡Arco! ¡Ay! ¡La puta madre! ¿Por qué se va a poner la competición? Ahí está aquí. Me contaban el consorcio. Baja línea los días de partido para que, por ejemplo, en este caso, los días de partido, no pongas bandera de kilnias para el equipo rival. Que ya ha pasado con San Miguel. Acá hay una de Ferro, así que nos quedamos tranquilos. Se pico ahí, vamos. Se tiene letra de Ferro. Ya cantarán Moete, enferro Moete. Estamos bardos acá. Estamos tomando ahí un... ...cosista. Lo que le di a Sponda. Irán 25 metros de la pierna. ¡Mirá! Pero se volvió a adelantar. ¡Corre full, hermano! ¡Tirate, tirate! ¡Sí, vivo, amigo! Me dijo... ¡Correte, pelotudo! ¡Correte! Pero si sabía que iba a ir para allá, pelota. Es un idiota, boludo. ¡Toma! ¡Ay, la puta madre que te parió, boludo! ¡Qué manera de agarrar goles! Ahí vi adentro, eh. ¡Qué manera de agarrar goles! Ahora vamos a la repe. ¡Ah! ¡Penal! 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 Yo no sé si es mano, eh. Para mí no es mano. ¿Sabés que el línea dice que no es penal? ¡Mirá, mirá, mirá! El línea dijo que no es penal. ¡No! ¡Ah! ¡Pero es un hijo de puta! El línea dice que no es penal. ¡Mirá! A ver... Acá tenemos la rep. Una cámara cámara como la gente. Pero para mí no es, eh. El línea cobró que no fue penal. ¡Qué hijo de puta! Toma la boda, me la mía va a tomar un referido. Para mí, visto de la tele, era penal, eh. ¡Uy, se hace el gol y se pudre todo! ¡Uy, boludo! Listo partido, eh. Casi pasa el cortón la pelota. La pateó para adentro, el hombre. La pateó para... ¿Sabés que volvió para venir? ¡Qué compa, hermano, eh! La va a buscar de vuelta. A ver qué va a ser el poli. La pateó. ¡Mirá, fútbol! Se metió en el campo de juego. ¡Eh, poli! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Sáquen nada, hermano! ¡Sáquen nada, la metió el poli! ¡Ay, menos cabecea para abajo! ¡Hermano, hermano! ¡Qué malo que son los... ¡Eh, pe, pe! ¡Penal! ¿No lo tiró? ¡No lo agarra, eh! ¡Yo vi la camiseta estirada! Llega el corona o algo raro. ¿Sabés lo que se le arma aquí al muchacho, pobre? ¡Ay, gol en contra! ¡La concha de la lora! ¡Ay, la justicia madre que lo parió, boludo! ¡La concha de la lora! ¡Sí, se hizo un gol en contra así hace poco, ¿no? ¿No está en sur? ¡Sí, sí! ¡Ahí vamos al madera! ¡Cuáles traen tres personas permitidas! ¡Sacó a Aaron del medio y terminó! ¡Chau! ¡Final! ¡De primer tiempo! ¡No le tiraron nada, por suerte! ¡Final de primer tiempo! ¡Miren, miren, miren! ¡Miren esto! ¡Aprovecha vos! ¡No, este me parece impresionante! ¡Tres mentiras! bueno mis amigos me fui el balcón la verdad se ve bárbaro pero ahora tenemos la otra vista, voy a la platea, no creo que entradas no venden, pero tengo una platea ya guardada estamos caminando acá, a ver la cancha, vamos al segundo tiempo vamos rápido porque esto va a arrancar en minutos 12 que quilombo el primer tiempo che, nada, hermoso haber podido ver un partido desde el balcón esta muchacho pasé, no tenía entrada y pasé igual, porque había cerrado el lugar de las plateas la de TEDIC, medio sargento, no, no se puede y pasé, empecé a no tener entrada, vinimos a la platea que según me dicen es un show, porque aparte yo estuve medio boludo, porque entraba y salía todo el mundo sin mostrar ninguna entrada, pero todos parecían que la conocían yo le he insistido a veces y me dijo, bueno dale pasa, porque si arrancaba el segundo tiempo ya no se podía entrar más bueno arrancó el segundo tiempo, estamos acá en la sombra acá lo están puteando en línea, miren nosotros estábamos ah están los pibitos con los que estuve allá acá uno descubre, porque también es la terraza del edificio hay gente mirando, a ver, el corner y el centro pero te levantás la pelota, te vamos a levantar las piernas pelotudo dale, como puede ser, boludo no, no, hacia, está, está belitando y se quiso redimir no, 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 puede alinear para mí, para dónde no es mucho enojo se están puteando ahí TORON y KID Llegó Toron y K certainly Perro va a salir campeón C而且 tengo una duda de esa camiseta ¿No es el de Banfield? No sé, pero me da mucha impresión ¡Tira la vuelta! El partido me se acaba de perder un gol terrible En el partido no pasa nada Está espantoso esto Estaba más cómodo de balcón, eh Pero aunque se toma la sombra acá también ¡Oh! ¡Mirá vos! Entró la mano del Talconega, de riestra Acá venganme gente los... Mira ¡Obside! ¡Obside! ¡Levantá la bandera! ¡Levantá la bandera! ¡Es offside la concha de tu madre! ¡Es offside! ¡Obside! ¡Hace beso hijo de puta! Está adelantado Puteada esa línea por todos lados ¡Era offside! ¡Era offside! ¡Era offside! No, lo de línea este ¡Más, más! ¡Acevedo, delincuente! Creo que es Acevedo Lo echó, lo echó al lleno En la roca A cuatro personas, echó ¡Sos un hijo de puta, mi Connie! A cuatro personas Uno, dos, tres, cuatro, guiso ¿Qué hizo eso? La cancha es un de control, eh Todo gritería, se han putado del dirigente Jackpiker, cosas así La cancha es un... Está frustrado, ¿no? No, 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 no lo decimos Tenemos un muchacho más amado La barra, retira la bandera y se van Va a dejar uno saber dónde Rara la situación, eh El partido sigue jugando y se van Final de partido Sin líbidos Puteadas Quilamos, vamos a agliar Nunca termina bien un partido Pero dije a Meconi Se mueva mucho al túnel Uy, les tiraban cosas a los jugadores Uy, uy Se encajaron en línea Se le ha tirado Bueno, hemos vuelto, muchachos Linda experiencia en un partido desde un balcón Perdió Ferro y la gancha fue un caos Por eso no grabé mucho a la salida Pero nada, bueno, final del partido Espero que les haya gustado, denle like, suscríbanse Y bueno, vimos un partido desde un balcón